de instrucción, volvemos después, vamos a volver a la bahía de Maldonado y después estamos en un periodo de reparación, es decir, reparación porque el barco tiene algunos detalles que quedaron pendientes de la reparación mayor que es importante en esta etapa consolidarlo y terminarlo así logramos los estándares que nos propusimos con este proyecto. Luego de una época compleja donde el capitán Miranda estuvo a punto de ser descartado para la navegación, el buque escuela está operativo nuevamente y luego de un par de meses de ajustes en el casco y equipamiento emprenderá un nuevo viaje de instrucción. Está previsto para fines de mayo, son fechas bien a determinar exactas porque va mucho relacionado con los eventos que tengamos internacionalmente pero eso es lo que está previsto y nosotros estamos planificando para estar listos a esa fecha para hacer par.